Bueno, Frank, buen mediodía. Buen mediodía y buen año para todos. Buen año para vos también, Frank. Bueno, contanos un poquito cómo estás viviendo estos primeros días de pretemporada, donde habitualmente el trabajo físico es lo prioritario, ¿no? No tanto, porque es una pretemporada corta. Si bien no hubo tiempo de descanso, no fue mayoritario. Es más, eso terminó una semana después. Así que el vínculo de entrenamiento es físico y técnico y táctico permanentemente, tanto en turnos matutino como expertino. Así que en ese sentido vemos, como siempre, la predisposición, la intensidad, el deseo, las ganas que tiene este plantel, que ya nos lo demostró el año pasado. Así que placentero por ello. Hay muchas versiones con respecto a la pretemporada corta. Algunos dicen que es buena, otros dicen que no tanto, que es mejor tal vez tener un par de semanas más. ¿Vos cómo lo ves? Sobre todo por cómo terminó Newell, ¿no? Que terminó de buena manera, en un buen momento, desde lo futbolístico, frente a Independiente, en Tucumán. ¿Cómo lo ves vos? En relación a cómo terminamos, yo yo creo que siga. Porque, bueno, tuvimos una meseta no buena, después remontamos y terminamos jugando bien. Y en relación a la pretemporada, la verdad que como no lo elijo yo y... Y ustedes sabrán que vuelve a haber incertidumbres otra vez, así que no es muy difícil a los técnicos ser programadores exactos de los objetivos por la incertidumbre que siempre hay. Así que no cabe duda que una pretemporada a más largo plazo siempre es mejor. Pero insisto, es lo que tenemos y tenemos que acomodarnos a los tiempos que nos da la organización. Frank, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo lo va? Bien. Dando por hecho que siempre se puede mejorar, que nunca hay un techo, te consulto si hoy con el plantel estás cómodo, si sentís que tenés la cantidad adecuada de futbolistas y en la calidad que precisás para competir los objetivos que tenías al comienzo del semestre. Bueno, y en definitiva, ¿qué pensás para lo que viene? Estoy muy cómodo con el plantel. Sabemos que necesitamos refuerzos. Pero después, eso tiene que estar convalidado con las posibilidades que tenemos nosotros institucionalmente y las posibilidades que nos dan a quienes vamos a buscar. Y ya ahí es donde uno deja de ser partícipe de eso. Siempre he sido de una postura de no pedir por pedir. No me gusta tener una voracidad en el pedido, ser demasiado abarcativo, traer, traer y traer, porque me gustan los planteles cortos para trabajar mejor. Hoy tenemos un plantel, no sé si la palabra es corto, pero sí exacta como para hacer un muy buen entrenamiento con todos. A veces cuando son extremadamente largos en cantidad, se dificulta ese tipo de cosas. Hoy lo tenemos muy bien. Y tenemos calidad. El equipo ha demostrado que le puede ganar a cualquiera en cualquier lugar. Eso no quita de que no estemos intentando reforzar más aún la calidad que creemos que tenemos en distintos sectores como públicamente se conoce. Frank, en ese sentido, cuando le consultamos a los directivos, nos trasladan que le pediste un delantero por afuera. El nombre que nos confirman es... Son bastante poco confidentes los directivos entonces. Bueno. Lo que pasa es que somos insistentes nosotros también. Bueno, confiante con ustedes. Claro. Si es así... Habría que saber callarse un poco, ¿no? Bueno, nosotros también necesitamos saber en este momento de la pretemporada. Te consulto si es así, si es Sebastián Palacios, el nombre que lo conocés de talleres. Y si también pediste o no, entonces un centro delantero. Bueno, nosotros somos... No voy a evadir la respuesta, pero suelo no hacer nombres hasta... Por formas de ser, hasta que las cosas se concreten. Porque si no queda en un ida y vuelta que no nos sirve a nadie. Y menos a quienes informamos, ¿no? De más está decir que es un jugador que conozco y que me gusta. No voy a negarlo. Pero de ahí a que se concrete, la verdad no lo sé. Nosotros somos el tercer equipo más goleador de la Superliga. Pero como equipo. Y es... Son posiciones, las de ataque, donde me gusta tener la mayor competencia en calidad posible, ¿no? Por eso apuntamos un poco a fortalecer. Si podemos, y si se dan las posibilidades, esa zona. Frank, buen día. ¿Cómo va? Bueno, hoy la sensación es que de los futbolistas que tienen el plantel, hoy a esta hora, ninguno está cerca de irse y de emigrar. Pero bueno, siempre hay una necesidad y Newell ha sido equipo vendedor a lo largo de su historia moderna. ¿Hasta dónde lo preocupa perder alguno de los valores si es que esa oferta concreta llega, sea Cachabúbe, sea Moreno? Y si tiene la sensación de que alguien se puede llegar a ir y en su efecto habrá que reemplazarlo. ¿O está tranquilo que este plantel piensa que en esta pretemporada corta llegaría al sábado 25? No me preocupa, siempre puedo opinar de lo que a mí me acontece, aún sabiendo que a lo mejor alguna vez en algún otro lado, dos días, un día antes del inicio de la temporada, en este caso en enero, se me fueron dos jugadores titulares. Y bueno, eso no lo puedo manejar. Ahora voy a dar mi opinión. Por el momento de la historia que la institución está viviendo, aún sabiendo de que la apetencia económica existe para todos, no sería lo ideal. No sería lo ideal. Más, con jugadores tal cual usted nombró, jóvenes, que venimos, entre todos, trabajando de una manera para que sean mejores aún y tengan el grado de competencia para que valgan más todavía. Pero eso ya es entrar en un mercado en el cual yo no manejo e intereses que tampoco manejo ni me meto. Yo hablo, yo hablo de lo que pienso. Son jugadores que en sus momentos han sido importantes, uno al principio, después tuvo su problemática de lesiones, y otro buscándole su maduración, que todavía la necesita, porque es un chico joven, pero que sabemos de las condiciones que tiene. Y podemos hablar de otros más. Pero esos son casos puntuales. Yo creo que hoy la institución debería sostenerlos. Después a lo mejor puede haber ventas que se van a futuro, puede suceder ese tipo de cosas. Por lo menos para este semestre, ¿no? Porque hay necesidades importantes y ellos son parte de la solución. Nos cruzamos con los hinchas y una de las preguntas es, ¿cuánto vale Moreno? ¿Cuánto vale Cachabube? Porque, bueno, sonaron en boca y son un poco los valores jóvenes que quizá en un futuro se puedan transferir. ¿Es difícil saber cuál es el techo de un futbolista? ¿Es difícil cotizarlo? ¿Qué piensas sobre esta situación? Más allá de los nombres propios, digo. ¿Difícil saber cuánto valen Moreno y Cachabube? Por lo menos para mí sí. Totalmente sí, porque sinceramente no estoy metido en eso y no... ¿Qué sé yo? A veces hay jugadores que decís, ¿cuánto vale este? Pero bueno, como esto es una parte... Esto es un negocio. Mayoritariamente, lamentablemente, entonces yo ya no tengo parámetros para decir cuánto valen o cuánto dejan de valer. Pero sí lo que creo que toda institución tiene que tener su política institucional, su planificación institucional, para saber la maduración de los jugadores y no actuar siempre por necesidades. Lamentablemente en nuestro país muchas instituciones actúan por necesidades, fundamentalmente económicas. Bueno, siempre hay tiempo para corregirlo eso y yo creo que este es un momento histórico para la institución para que lo pueda corregir, más allá de su situación que siempre hablamos, que es la de salvaguardar la categoría. Frank, siguiendo con uno de los dos, con Jero Cachabue, primero te quería preguntar si hablaste con los médicos, con los kinesiólogos y pensás que lo vas a tener ya para el primer partido, si arranca como debiese el día 25. Y las segundas hicieron un análisis de por qué la cadena justamente de lesiones de Jerónimo, que como vos decías, no le permitió terminar de poder participar del torneo. Bueno, una cosa tiene que ver con la otra. Todos los tiempos de recuperación que él necesitaba tener en las lesiones que tuvo, fueron los adecuados y más. Agrego algo. Cuando, tal vez para la última o anteúltima fecha de diciembre, él podrían haber sido considerado, pero hacía casi tres meses que no jugaba. Entonces es totalmente desconsiderado por no lo aprueba en ese sentido. Es más, hoy todavía está adoleciendo de esa falta de actividad que ha tenido como consecuencia de no tocar la pelota durante tanto periodo. Entonces lo llevaremos en el tiempo y forma que creamos conveniente desde esa recuperación. Hoy necesito una recuperación futbolística. Y seguramente también sacarse pequeños miedos que tienen después de ser las lesiones, ¿no? En cuanto a la profundidad de la búsqueda de los por qué, seguramente que sí que la hemos tenido, no le vemos ningún tipo de... No encontramos ningún tipo de respuestas en las cuales nosotros creamos que se haya operado mal en la ejecución de esos tiempos. Entendemos que hay un factor psicológico que es importante, el cual no siempre se puede manejar, porque eso es interior a cada uno. Y al que sí tenemos que acompañar a partir de ahora, y ya lo hemos hecho antes. Frank, si bien redondearon una buena campaña, tuvieron una racha negativa. Eh, bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? No, pero que se cortó en el último partido. La pregunta es, ¿qué aprendizaje tuvieron con esa racha como para que no les vuelva a ocurrir en esta temporada? Es que eso es impredecible. Hemos tenido un bajón, sí. Aún dentro de algunos partidos donde no hemos sumado partidos ganados, creo que el equipo funcionaba, por ejemplo en Tucumán. Queda muy latente el mal primer tiempo que tuvimos contra Argentino Junior, pero yo creo que el segundo tiempo contra Argentino Junior, sin tener profundidad, porque no la tuvimos. El equipo tuvo un funcionamiento muy parecido al que tuvo durante grandes momentos con Independiente. Lo que pasa es que el resultado muchas veces tapa ese tipo de cosas. Pero bueno, somos este equipo y trataremos de mejorarlo. Las cosas buenas, incrementarlas, y las cosas que no nos salieron bien, que no vuelvan a suceder. Frank, te consulto si este espacio de pretemporada, la aparición, los primeros minutos de Moreno, la vuelta que hacía Uwe, y bueno, lo que pasa en el frente de ataque con refuerzos o no, te da el espacio también para repensar el equipo y ver cómo se empieza de nuevo. Es buena esa pregunta porque hay que dar buenas respuestas. Por ahí leo también.